Que la gente sea muy feliz, que las amistades sean puras y verdaderas y que todo el mundo lo pase bien y feliz. Creo que no hay que esperar un día de San Valentín para darle algo a alguien que quieres, sino todos los días tú debes decirle a la persona que tiene al lado, sea un amigo, a quien sea, que lo amas y que lo quieres mucho. Que pasen un feliz San Valentín. En este Día del Amor, que yo puedo esperar mucho cariño, muchas bendiciones a todos aquellos que tenga su novia, su mujer, su mamá, su familia, etcétera, que le brinde amor, que le brinde cariño, que el único que puede brindarle amor puro y sincero se llama Dios. Y por medio de Dios, el personal a quien usted quiere y a quien usted ama. Hoy, 14 de febrero, es un día especial para usted abrazarse, para usted acariciarse, para usted dar un regalo, para decirle te quiero, pero te quiero con el corazón. Muchas gracias. Desde la peluquería deseamos un buen día hoy para todos, que la pasen bien y que pueden venir a darse un buen caché de parte de Moreno. Gracias. Pero muchísimas cosas buenas, muchas bendiciones, bendiciones, bendiciones que Dios nos ha dado. Tengo que ser agradecido con Dios. Quizás yo no sea agradecido conmigo mismo o conforme conmigo mismo, pero con Dios sí, porque me lo ha dado todo. ¿Algún amor en especial? No, 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 muchísimo. Mi familia, mis amistades y toda esa cosa. Mi amistad y mucha salud. ¿Mucha salud? Sí, señor. ¿De dónde usted viene? De Los Cajules. ¿De Los Cajules? ¿Cómo está eso por allá? ¿Por ahora está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Tiene algún amor en especial? Hay que mandar un saludo. No, ahora no. No, no estoy pensando en eso. No, no, no. Muchas gracias. Igual. ¿Cuáles son los deseos de baratillazo para la gente en este día especial de San Valentín? Bien, les deseamos a los clientes un feliz San Valentín y que lo disfruten, que lo gocen en familia, pacíficamente y compartiendo con su pareja, hijos y familiares. Y un feliz San Valentín para todos. Bueno, en este día de San Valentín, a todos los negociantes que les vaya bien, que se cuiden un poco y lo que podemos hacer un rato para cuidarles, estamos en eso. Muchas gracias. Amor, en el día de la amistad para todos nuestros amigos y compañeros de trabajo. Deseo un feliz día para ti también. Gracias a todos. Que Dios te bendiga siempre. Amén. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?